Bukele tras los pasos de Ortega. Promueve iniciativa de ley de agentes extranjeros. Según el ministro de Gobernación de El Salvador, esta iniciativa enviada por el presidente Bukele permitirá garantizar seguridad y estabilidad política al país, de manera que un agente extranjero no podrá otorgar dinero a ningún partido político o fundación para realizar actos político o de terrorismo. El pasado 15 de octubre, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley similar en la que el dictador impuso espionaje a ciudadanos, organizaciones civiles y medios de comunicación. El ministro de Gobernación de El Salvador, Juan Carlos Videgain, presentó este martes ante la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley de agentes extranjeros, similar a la aprobada por la dictadura de Daniel Ortega, en la que el mandatario Nayib Bukele busca regular las donaciones o financiamiento que reciben las diferentes organizaciones de entes del extranjero. Esta ley permitirá defender la soberanía del país y se prohíbe la injerencia extranjera y se impide que fundaciones y ONG fachada disfracen de donación, lo que claramente es una injerencia extranjera, indicó el funcionario Juan Videgain, ministro de Gobernación. Nicaragua recibe un lote de vacunas contra la COVID-19 donadas por Canadá. Nicaragua recibió este martes un lote de 326.400 dosis de vacunas contra la COVID-19 donadas por Canadá para que el país centroamericano complete el esquema de inmunización, informó el Ministerio de Salud. Canadá envió las vacunas de la fórmula AstraZeneca a Nicaragua a través del mecanismo COVAX, que garantiza medicinas a países pobres. El lote fue recibido en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua, por la representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Ana Solís Ortega Treasur, y el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Antero Almeida de Pina, quienes lo entregaron a la ministra de Salud, Marta Reyes. Estamos muy contentos de que Canadá, un país miembro, es donante de vacunas dentro de la región, contribuyendo a la equidad de vacunas. Sabemos que nos van a proteger de lo peor del virus, sin embargo existen variantes, que demandan que la población cuente con su esquema de vacunación completa, dijo la representante de la OPS a medios del gobierno. La ministra Reyes agradeció la donación y destacó la importancia de las vacunas. Vienen a asegurar el esquema completo de todas las vacunas que estamos aplicando. Tienen el respaldo de las investigaciones y estudios que aseguran su efectividad, afirmó. Ortega tilda de fascistas a España y a países de la Unión Europea. El dictador Daniel Ortega enfiló este lunes sus ataques contra Estados Unidos, España y los países miembros de la Unión Europea, los que tildó de fascistas por no reconocer los resultados de las cuestionadas elecciones generales del 7 de noviembre. Ortega, quien fue reelecto por tercera vez consecutiva, llamó a los gobernantes españoles a que recapaciten, reflexionen, ya que están actuando y comportándose como colonizadores. El gobierno de España es uno de los países que ha criticado la legitimidad de las elecciones en Nicaragua. Ortega, aunque no se refirió a los pronunciamientos de rechazo, en su discurso tildó de fascistas a los gobiernos de España y la Unión Europea, donde gobiernan partidos fascistas, los descendientes del franquismo que masacró, asesinó al pueblo español, y de Adolfo Hitler que tiene una mayoría de parlamentarios fascistas, nazis, si, esa es la democracia en Europa, están gobernando la mayoría fascista. Es hora que Europa entienda de una vez por todas, que estas tierras, que en estos pueblos, que en estas naciones, que aquí en Nicaragua gobierna el pueblo nicaragüense y no los gobiernos europeos, dijo un Ortega durante el acto del 45 aniversario de la muerte de Carlos Fonseca, fundador del Frente Sandy. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales, y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Suscríbete al canal!